Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para María, que nos ve desde México. ¡Saludos! El libro que leeremos hoy se titula La princesa espadachina. Y sin más, ¡comencemos! La princesa espadachina, un libro escrito por Holly Hooghers e ilustrado por Deborah O'Reilly. Érase una vez un país muy lejano en el que vivía una princesa rana que tenía el rostro verde y delicado. Espadachina era su nombre. Y tenía un sueño desde que no se tenía sobre sus patas. Surcar los siete mares y convertirse en la reina de los piratas. Pero a su papá y a su mamá no les gustaba. De ninguna manera una pirata serás. Lo que haremos será buscar para ti un apuesto príncipe sin más. ¿Qué te parece, Hubert? Es un anfibio apuesto y educado. Ni hablar, respondió la princesa. Vive junto a un pantano. Entonces, podrías tener una cita con Gerald. Sabe un montón. Gracias, pero no, dijo la princesa. Vive bajo un tocón. En ese caso, inténtalo con Jasper. Él tiene una casa preciosa y es bien guapo. Estás de broma. Parulló espadachina. Pero si es un sapo. Espadachina imaginaba cómo sería su vida en Ranalandia con su futuro marido. Y muy pronto se dio cuenta de que sería muy distinta de lo que siempre había querido. Así que hizo las maletas y se lanzó a la mar. Saltó al primer barco pirata que vio. Y así comenzó la aventura que vamos a contar. La tripulación del pez pestoso. Estaba muy baja de moral. Porque su capitán había abandonado el barco para irse a vivir lejos del mar. La princesa espadachina comprendió que necesitaban una nueva capitana. Y en lo más hondo de su corazón de rana, supo que con ellos su sueño podría alcanzar. Escuchadme bien, grumetes. Ahora yo seré la capitana. Y navegaremos por el mar buscando personas a las que ayudar. Hip, hip, hurra. Celebraron los piratas. Por fin tenemos un rumbo. Rápido, guisad las velas. Despejad la cubierta. Levad anclas. Ya no daremos más tumbos. La capitana pirata espadachina puso un poco de calma. Y levaron anclas para ayudar a criaturas de aquí y de allá. Ayudaron una balena perdida a encontrar un nuevo hogar. Ayudaron un tímido ratón a encontrar su valor. Ayudaron a una serpiente a hornear un pastel y abrir una escuela de hostelería. Los piratas se estuvieron de acuerdo. Ayudar a los demás era lo que querían. En la tierra y en el mar, el pez pestoso comenzó a hacerse famoso. Y a bordo cada día disfrutaban los miembros de la familia pirata. Hasta que... Un día, la princesa espadachina sintió un cosquilleo en la barriguita y supo que debía ser añoranza. Echaba de menos a su familia. Así que envió a ranalandia una cucharada de cariño, un tarro de carcajadas, un montón de sonrisas y un pastel de queso de luna. Parecía que haber mandado afecto a casa había hecho mejorar la cosa. Unos días después, un loro mensajero llegó con una epístola. Lo sentimos, espadachina, escribían mamá y papá. No necesitabas un príncipe. Nos dimos cuenta el día en que te fuiste. Desde entonces, te extrañamos. Te queremos y te queremos de vuelta en casa. Por favor, regresa a ranalandia. Y vive aquí tus andanzas, mamá y papá. La capitana pirata enseguida supo que quería volver. Le pidió ayuda a la ballena y se despidió de la tripulación. Cuando el rey y la reina se despertaron al día siguiente, tuvieron una visión sorprendente. Su querida princesa espadachina estaba de nuevo allí con ellos. El rey y la reina decidieron abdicar y así la joven espadachina pudo reinar. Gobernó los mares como reina pirata, navegando en su real fragata. Los años venideros estuvieron llenos de acción, risas, con viajes y diversión. Y a todos en ranalandia, para siempre la felicidad llegó. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Amiguito, esta linda historia nos habla sobre encontrar nuestra propia felicidad. La felicidad puede estar en cualquier lugar. En la sonrisa de un amigo, en la lluvia, ver un atardecer o simplemente relajarnos en casa. Esta ranita espadachina no era una princesa cualquiera, no era una princesa de castillo. Esta es una princesa aventurera. Recuerda que como la princesa espadachina, tú también puedes ser feliz encontrando lo que te apasiona. Puede ser en la música, el deporte, simplemente viendo el atardecer y el sol. Recuerda amiguito que es importante escucharte a ti mismo. Recuerda que eres el capitán de tu propia alegría. Amiguito, recuerda que ahora puedes escribirme en los comentarios. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte, regálame tu like. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.